Más conocido como el negro. ¿Qué hace negro? Buenos días, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, más materialista también, pongámosle. Claro, Hegeliano es un aledido raro. Bueno, muy abstracto. Abstracto. Mucho abstracto que en realidad para género es lo concreto. Hoy vamos a hablar de cosas más concretas, o potencialmente concretas, de acuerdo a cuáles sean las decisiones que se tomen. Me interesa, me interesa. De los pies a la cabeza. Es que va a hablar. Bueno, la idea de hoy era empezar a charlar un poquito sobre el tema de reforma constitucional. Por esas circunstancias laborales a uno le ha tocado estar coordinando el trabajo que se está haciendo en la universidad desde el área de políticas públicas. Y, bueno, un poco la intención era empezar a comentar qué consiste el proceso de reforma de la Constitución, en particular para la provincia de Mendoza. También podríamos vincularlo a la Constitución Nacional y a esta discusión que también está presente sobre la necesidad de reforma, si algún día les parece oportuno. Pero, precisamente hoy, mi intención era comentarles cómo es este proceso de reforma, las dificultades que tiene, porque es bastante complejo, en el caso particular de Mendoza, y luego empezar a meternos de lleno, a medida que vayamos transcurriendo los programas, en cuáles son los puntos que se irán reformar, o que, digamos, existe la voluntad, por lo menos, de que estén sometidos a la reforma de la Constitución, en el marco de una reforma mayor que se ha planteado, que es la reforma institucional de la provincia. En este sentido, entonces, es importante entender que nuestra Constitución se enmarca dentro de lo que son las constituciones rígidas que plantean para su modificación una serie de requisitos bastante exigentes que, de alguna manera, impiden una reforma permanente. Si bien uno puede recoger en las lecturas que hacen a los debates propios de las reformas anteriores, del XIX inclusive, que la vocación de nuestra Constitución era, digamos, tener una vocación reformista. Bueno, esto no quedó plasmado, por lo menos, en las características en cuanto a sus posibilidades de reforma. Y hoy, quien tenga intenciones de reformar la Constitución de la provincia de Mendoza se encuentra entre dos obstáculos, digamos, podemos decirlo, o uno principal, que es un primer previsito hacia la población, en el cual se tiene que someter la votación por el sí o por el no a la reforma, además. Lo que ha fracasado tantas veces en los últimos años. Lo que ha fracasado absolutamente todas las veces desde la vuelta a la democracia hasta ahora. para que en el caso de que se vote por el sí, luego haya sí la posibilidad de conformar una convención constituyente, lo que en derecho constitucional se denomina el poder constituido, en donde todos los mendocinos votaremos a nuestros representantes para integrar esa convención constituyente provincial, que será la encargada, en definitiva, de reformar la Constitución. Por eso también es importante diferenciar algunas cuestiones. No es que el gobernador tenga determinados intereses o porque determinado sector social tenga determinados intereses. Esos intereses estarán expresados en la reforma de la Constitución. La potestad para la reforma está planteada en la convención constituyente. Es allí, y los convencionales particularmente, quienes tendrán la voz y el voto para poder llevar adelante modificaciones. En este sentido, entonces, una vez que... Para eso tendríamos que tener varias instancias electivas, ¿sí? Para que también lo entendamos. Vamos a tener primero este plebiscito y en donde se someterá votación el sí o el no. ¿No hay posibilidades de unificarlo? Que se contabilice, digamos, a partir de cierto instrumento que pueda crearse la mitad más uno de los votos emitidos y no la mitad más uno de los votos de corresponder al padrón. El problema es que la Corte de la Provincia falló en ese sentido. Ya una vez, creo que fue durante el gobierno de Bordón, que imposibilitó la reforma. O sea, que sí o sí la mitad más uno del padrón debe expedirse por el sí. Según lo que yo tengo entendido, sí. Y es una dificultad grande conseguir ese cambio. Esa es la primer traba que habría que bloquear desde el principio. Que habría que tratar de superar. Pero además, sumado a que la característica particular de Mendoza de ser un partido, bueno, habría que medirlo hoy, pero tener un sistema de partidos de tres, siempre también abre la posibilidad para que haya un aprovechamiento de la dinámica política propia de lo que significa una reforma de la Constitución y que al menos uno de esos partidos lo aproveche como bandera con el no. Es lo que ha pasado muchas veces con el Partido Demócrata. Básicamente, ¿no? Básicamente. El Partido Demócrata siempre se ha opuesto. Y eso, en el número exigido, es notable. Porque prácticamente necesita de la voluntad de los tres partidos. ¿Sí? O por lo menos uno podría pensar eso a lo largo de lo que han sido los momentos en que se ha intentado reformar la Constitución. ¿Por qué necesita de la voluntad de los tres partidos si se supone que la posición de los partidos no necesariamente se verá reflejada en la convención? No, no en la convención. No se verá reflejada en principio en la aceptación de la ciudadanía por el sí o por el no. Primero. Por más que el Partido Demócrata diga nosotros estamos en contra, quien vote, inclusive a un candidato del Partido Demócrata en esa elección puede votar por el sí. Exacto. Tranquilamente. Ahora, una vez que se supera esa barrera del sí o el no, viene la elección de los convencionales. Los demócratas podrán presentar sus convencionales. Exactamente. Por eso es importante clarificarlo. Me parece muy importante estar mencionando. O sea, que la mera voluntad de un partido o la opinión de un partido no debería invalidar la decisión de la ciudadanía con respecto a la necesidad de la reforma. Que eso en definitiva es lo que yo quiero que también charlemos. Nosotros podemos seguir regulando nuestras vidas con una constitución que fue creada hace más de 100 años que no han sufrido que no han sufrido ninguna modificación que es la única ninguna modificación con Tierra del Fuego las únicas dos provincias pero de la Argentina es la más vieja de todas. Ha sufrido modificaciones porque prevé un mecanismo de modificación por artículos que es lo que se hizo ¿se acuerdan? cuando se discutió lo de los jueces lo de los sueldos que estuvo en el plebiscito que nosotros votamos junto con los legisladores nacionales creo que fue por el sí o por el no y ahí se podía modificar o sea, se podía ir modificando de a un artículo por vez. Claro, pero es eterno. No, podremos estar con la misma constitución 200 años más, seguro. Porque además las constituciones reflejan momentos históricos determinados también. Sí, claro. Si uno piensa las reformas constitucionales nacionales Bueno, esta constitución cristaliza a las claras ¿no? Una época que es el comienzo del siglo XX en la provincia de Mendoza con características muy particulares ¿no? Y ahí se cristalizó esa situación a lo largo de décadas y décadas y décadas y hoy tenemos un marco legal vigente que está más pensado para otro momento de nuestra historia. Yo pensaba algunas cosas nada más como para tirar algunas provocaciones de discusión porque vamos a continuar luego en los sucesivos programas digamos. Nuestra constitución no prevé la reelección del gobernador ¿sí? Sí. El resto de todas las constituciones salvo una sí lo prevé Perdón el único que no se puede reelegir es el gobernador el resto diputados intendentes sí se pueden reelegir solo el gobernador no se puede reelegir no reconoce la defensoría del pueblo no hay reconocimiento de derechos de tercera y cuarta generación los pactos internacionales los pactos internacionales el tema de ambiente los pueblos originales reconocimiento de su cultura temas de género tan importantes que nosotros hablamos muchas veces entre otras cosas importantísimas como son también las autonomías municipales y el gobierno del agua que es un aspecto que fue pensado con mucha claridad a principios del siglo XX en Mendoza pero que debiera ser por lo menos mejorado en algún momento rediscutido yo siempre digo las medidas constituyentes no solamente cambian la constitución muchas veces discuten cosas que luego no están plasmadas porque son muy importantes para que nosotros reflexionemos sobre nuestra Mendoza y la Mendoza que queremos sobre todo el ejemplo más cercano que tenemos es con eso cerramos en negro es la modificación de la constitución nacional del 94 donde hay una gran discusión porque evidentemente fue el resultado de un pacto famoso pacto de olivos digamos que en términos políticos uno puede pensar que fue un retroceso en algún aspecto de estructura un momento específico de la historia claro pero también fue la constitución que permitió la incorporación de los pactos internacionales de derechos humanos entre otras cosas muy buenas siempre hay dos y contras claro seguro Javier espléndido el tema la verdad que hay que seguir tratándolo hoy hay que seguir debatiendo sobre esto y viendo en realidad alejado de por ahí lo que intentan imponer los distintos partidos políticos y los medios hegemónicos sobre todo con este tema que como decíamos más temprano se trata muchas veces y no ha tenido la posibilidad de ser